Mi kiosco, un mundo para TIC presenta Gente TIC Leni Marger y Gutiérrez Álvarez, vive en la comunidad Santa Marta Departamento de Baupés Se destaca dentro de su resguardo por su dedicación a los niños Nos encontramos en la comunidad de Santa Marta Yo me dedico a trabajar en la asociación Cabezas de Familia Ancafam La idea es de crear un sitio web que otras personas conozcan nuestra cultura Nuestro trabajo de la chagra en la que participamos como comunidad Internet a un paso de tu casa Cuando llegó el kiosco Vive Digital y su interés por la tecnología Se motivó a promover y mostrar la vida dentro de su comunidad Pues la idea surge de montar una página junto con Leni Con la llegada del kiosco Vive Digital acá nosotros miramos la necesidad que tienen los muchachos Entonces muestro actividades, eventos importantes que dan un impacto a la comunidad Leni creó en Facebook una página donde se resalta su comunidad Santa Marta Sus vecinos, su cultura y da consejos para los turistas que desean visitarlos Con la llegada del kiosco Vive Digital tuve la oportunidad de crear una cuenta en Facebook Para la comunidad de Santa Marta El gestor me apoyó con el manejo del internet Y tomar nuestras evidencias de cómo es nuestra realidad aquí en la comunidad Con esta iniciativa el mundo entero ya puede conocer sobre Santa Marta Y su riqueza cultural Lo que la llena de orgullo y satisfacción Tecnología en la vida de cada colombiano Vive Digital ¡Gracias!